Hola amigos, bienvenido a Replicando los Mirones, mi nombre es Jorge Medina, me quito el cubrebocas con mi amigo Arquími de Ríos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Hoy estamos con... Muy contentos porque tenemos un invitado muy especial, Ro Cordera, candidato de Movimiento Ciudadanos por la Alcaldía Benito Juárez. Muchas gracias Ro por venir, te damos la bienvenida, estamos en Periódico Central en Replicando los Mirones. Muchas gracias por la invitación y pues muy contentos de estar con ustedes. Muy bien, Ro. Pues vamos a empezar con esta entrevista que se ponga buena acá, un rato en temas duros para la Alcaldía. Este programa, por cierto, es grabado en la Alcaldía Benito Juárez. Nuestra productora que es Fátima con Jonathan, son benitojuarenses de aquí de Benito Juárez, un servidor también es de Benito Juárez. El CED está en Benito Juárez. Entonces, pues es materia de este programa, entrevistar a nuestro futuro candidato, bueno, nuestro candidato actual. Y esperamos que le vaya muy bien en la elección a Ro Cordera. Muy bien, Ro. Pues, ¿quieres empezar con alguna pregunta? Yo quisiera iniciar una pregunta. Sabemos que ayer tuviste un debate muy fuerte en el cual hiciste una confesión de que no vas a ganar, lo cual se me hace muy valiente viniendo de cualquier candidato, pero que tu interés era tener un representante dentro de la Alcaldía, pero que además, en tus diferentes discursos y propuestas, has denunciado la infinita corrupción que lleva en Quistada en el plan de tantos años gobernar la Benito Juárez. Sí, bueno, la confesión más que nada es porque yo vengo de la ciudadanía y me gusta que me hablen con la verdad. Y siento que es algo que no hacen los políticos, ¿no? Están así, siempre replicando mentiras y discursos falsos, cuando las encuestas evidentemente no me favorecen, pero sí hemos visto un avance importante, hemos crecido en los niveles de conocimiento y de aprobación, pero no creo que me alcance para ganar. Pero es algo que yo digo mucho, en democracia no se gana ni se pierde todo, ¿no? Es algo que tenemos como muy anquilosado en México de todos blanco y negro y no creo que sea así. Entonces, creo que es importante que la gente sepa que un voto para mí es un voto para que entre un concejal a la alcaldía y podamos ser un contrapeso al gobierno de Tahuada. Ahorita lo que nos falta en este país son contrapesos. El gobierno federal no tiene un solo contrapeso, pero el Congreso lo que se busca es que tenga un contrapeso para que el presidente pueda negociar, aprenda a negociar con la oposición. Aquí en la Benito Juárez también tenemos eso. Tenemos un poder panista que evidentemente no tiene nadie que le diga oye, no me gusta esa decisión. Oye, creo que lo que hace va a ser nocivo para la ciudadanía. Y yo lo que le propuse a los vecinos y vecinas de la Benito Juárez es que un voto para mí es un voto para hacerle frente al gobierno, digamos, del panismo. Como metiendo un concejal, pero también estando yo como coordinador de la Benito Juárez desde el partido, siendo una voz de oposición contra Tahuada. Y entrando al tema que dices del cártel inmobiliario, yo estoy muy en contra, no del progreso ni del avance urbano, ni de la arquitectura, ni de la construcción, pero sí de que las cuales no tengan perspectiva ambiental y social. O sea, creo que hay una prioridad en este mundo actual 2021 que es lo ambiental. Yo sé que cuesta trabajo, tenemos que hacer muchos cambios en nuestro consumo, nuestra manera de pensar en muchas cosas, pero tenemos que entrar. Y la primera es que la prioridad tiene que ser lo ambiental y también lo social. Entonces, no estoy en contra del progreso, pero si no tienen las cosas en orden las constructoras o hay moches, como hace rato comentábamos, entre la constructora y la alcaldía, pues lo tenemos que frenar, que ya parece que es algo como cultural que pasa en todas las alcaldías. Ya, es algo ya predestinado, ¿no? Sí, y eso sí es algo que, bueno, hay muchas maneras de erradicar la corrupción interna, fortaleciendo los órganos de control, metiendo iniciativas de ley para que haya cero tolerancia en torno a un funcionario que cometa algún delito, pues se lo metan. Oye, Rob, pero a ver, cuéntanos, ¿cómo fue que te nació del corazón esa chispa de ser político? A mí me da mucho gusto que es un chavo 35 años, yo tengo 44, este viejito ya tiene como 55, entonces creo que ya lo vacunaron, ya a los de 60 lo confundieron, pero bueno. ¿Cómo es que un chavo de 35 años, qué chispa te prendió de ser político? ¿Cómo fue que...? Me da mucho gusto porque cada vez vemos más indiferencia en el tema político, pero aquí Rob, que tiene 35 años, ¿cuándo fue que se hizo esa chispa que dijiste yo me voy a aventar? Híjole, mira, desde hace rato, la verdad, yo vengo de una familia muy politizada, pero yo a los 20, 18 años me decidí por estudiar música porque también es una de mis pasiones, y estuve de los 20 a los 30 años haciendo música, viviendo de ella, y empecé a trabajar también en el Estado mexicano haciendo música, y fui programador de Opus 94.5, una estación de música. Ah, sí leí, pues es muy buena. Y ahí me di cuenta que también me gustaba la grilla porque estaba el sindicato, en las direcciones, y era todo un desastre, la verdad, francamente, y dije, bueno, esto me gusta, además de que mi padre fue dirigente político de la izquierda mexicana de los 70 a los 80, ¿no? Pero lo que más, cuando me di cuenta que tenía tal vez un poco de talento, convocatoria, o algo me atraía, fue cuando el presidente Peña invita a Trump a los pinos, pues me indigné como muchos mexicanos, y armé una marcha a través de Facebook, y empecé a, así convocamos a 10 mil personas, ¿no? Entre yo, unos amigos y otros convocantes, ¿no? No fui el único yo, pero yo empecé a escribir, 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 y me di cuenta que había Jali, ¿no? Que a la gente le gustaba lo que yo pensaba. Y me empecé a meter más, y luego ya me metí, estuve a Ciencia Política y Derecho, pues empecé a agarrar más caminos. Oye, padre, para otra me invitas, porque yo también soy un poco izquierdoso, ¿eh? No, no, no. Me voy a dar este shifí de nacimiento, es de... Y ya cuando entré un poquito más, después de la marcha, después del temblor, por desgracia, organicé con varios vecinos protestas contra el cártel inmobiliario, que fue muy bonito ese ejercicio, porque literal fue una convocatoria abierta a reunidos en el Parque de las Américas después del temblor, después de varios días, ya cuando no era peligroso, y junté a 40 vecinos, empezamos a hablar, 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 y levantamos un pliego petitorio, se vio por la piel chinita. O sea, porque fue muy natural, muy colectivo, muy de política de Sinalca. Y ahí dije, ¿sabes qué? Pues este es mi camino. Me fui alejando de la música, ¿no? Ya de vivir de la música, y entré a la función pública, la Secretaría de Cultura, y pues... Empezaste a tener experiencia, afoguearte acá en el tema político, ¿no? Y cayó la oportunidad como movimiento ciudadano, porque estaban buscando perfiles como el mío, de activismo, y de... pues sí, de gente no como tan maiceada, ¿no? Tan, tan... con cola que le pisen, y pues acepté, ¿no? Déjame hacer una última pregunta antes de cederte. Me llamó mucho la atención que hablas en tu plan de gobierno mucho sobre seguridad, pero me llamó mucho la atención el tema de las brigadas moradas. ¿Cómo está eso? A ver, explícanos qué onda. Pues mira, esa raíz, o sea, yo lo he hablado con varias amigas muy feministas que me dicen, o sea, no estoy atacando al problema de raíz, estoy atacando la violencia que ya existe, ¿no? Pero pues tampoco puede ser todo. Cuando llegas a la alcaldía no puedes cambiar la educación básica y empezar a meter programas de igualdad, así, no son facultades de la alcaldía, ¿no? Pero ¿qué puedes hacer? Pues puedes entrar al tema de que las mujeres no se sienten seguras en la alcaldía, ¿no? Caminan en la noche en minifalda y se sienten perseguidas. En la tarde, en la mañana caminan así. Bueno, pero a ver, ahí te va un poco de polémica, ¿no? El hecho de dar un piropo a una mujer de forma respetable no significa que le estés faltando respeto, ¿no? Mira, yo entendiendo con mi esposa que no tienes por qué hablarle a nadie sin que te lo pida, ¿no? Ok, ah, eso es un muy buen punto, ¿no? Cuando van caminando en la calle, quieren caminar en la calle con sus audífonos. Eso de sabrosa, intensa, fogosa. Yo estoy en contra de eso. Ya los hombres tendremos que hacer ese análisis sobre qué tipo de hombres queremos ser. Yo creo que lo que acaba de decir es súper polémico, lo cual te va a tocar a ti el fuego, ¿no? Sí, sí, yo por eso me mantengo aquí. Me ponen aplausos en lugar de buh, ¿eh? Por favor, editorial. Como siempre. Pero hablando del tema de la brigada morala. Chairo machista. No, 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 no. Pues mira, hay cosas muy preocupantes en la alcaldía. Si hay violencia, bueno, en toda la república hay violencia intrafamiliar, hay violencia de género, hay delitos sexuales, hay, hay en Tlalpan tenemos una zona de sexoservicio, pero ni Morena, ni el PAN, ni la alcaldía, ni el gobierno central le quieren entrar al tema, ¿no? Yo sé que hay diferentes posturas dentro del feminismo abolicionista, prohibicionista o regulatorio. Yo me baso en los derechos humanos que sí aceptan, y además mi partido lo acepta como trabajo sexual. Y pues mi idea es que no existan extorsiones, ni feminicidios, ni transfeminicidios dentro de Tlalpan. Y que podamos, digamos, apoyar a que la mujer en la alcaldía se sienta segura y que sienta que existe una policía enfocada a... A prevenir eso, ¿no? A delitos y violencia de género, ¿no? Y también a los hombres que lo cometen, que sientan que aquí tampoco pueden estar cometiendo esos delitos y que las cosas están cambiando. Y para mi amigo que le pega a su esposa, que es al revés. No, papá. No, si le pega, también, también. También, ¿verdad? Tenemos que aceptar que hay violencia también hacia los hombres, pero si el patriarcado o el machismo nos impida hablar de estas cosas, ¿no? Porque somos prácticamente los fuertes. Claro. Y no, ¿cómo que una mujer nos va a pegar? No, también hay eso y lo tenemos que hablar, pero... Acéptalo, amigo. No, hay que buscar una sociedad más igualitaria, ¿no? No más cargada a la mujer, ni más cargada al hombre, sino que tengamos los mismos derechos, las mismas obligaciones y las mismas posibilidades. De acuerdo. Va por ahí la cosa. Ok. Bueno, nosotros ahorita que, digamos, ya estamos cruzando la pandemia, aún no sabemos si vamos a llegar a buen fin con Gatell y toda la 4P ahí operando lo de la pandemia, pero digamos que ya vamos cruzando el río. Cuando a ustedes les toque gobernar, si es que gana o si es que tiene su concejal, vamos a estar metidos en el hoyo económico, en el país, ¿eh? No va a ser algo de la 24, va a ser en el país. Yo leí algo sobre sus propuestas económicas, unas bicicletas y motocicletas que por 25 pesos van a repartir. Yo ahí digo, no estoy de acuerdo, yo creo que la iniciativa privada debe de ser lo suyo y el gobierno debe de tender la mesa para que todo el mundo juegue en una cancha pared. Pero, aún así, las propuestas económicas que traes ahí para la crisis que se viene, pues se me hace como un mejoralito para una enfermedad realmente grave, ¿no? Entonces, quisiera que me ahondaras, haz de cuenta, supongamos que llegas alcalde, ¿qué tienes que hacer realmente para la reactivación económica de la Benito Juárez? Mira, o sea, lo de las motocicletas y eso tenía que ver más con movilidad, pero sí tienes un punto. El tema central de nuestras propuestas económicas radican en alcaldía a tu servicio. Justamente lo hablábamos tú yo hace ratito, o sea, cualquier trámite, cualquier funcionario, cualquier empresario chico, mediano o enorme en la alcaldía, al parecer tiene que dar algo mucho. O sea, me lo han dicho todos, desde locatarios de mercado, desde la señora de las gorditas, desde el comercio sin formal, hasta el comercio muy formal, una boutique de una pequeña empresaria que puso su marca de tenis, tiene que dar un moche. En general, nosotros lo que proponemos es justamente acabar con esa parte y que cualquier persona que le falta algún permiso o algo no esté en forma, no cerrarlos, sino apoyarlos a regularizar. O sea, vamos a tener jornadas permanentes de regularización a los comercios. También el comercio informal tratar de incorporar a la economía. ¿Pero cómo lo vas a lograr? Por ejemplo, ya están tan arraigados los procesos de administración de la corrupción, ¿no? ¿Cómo le vas a hacer? O sea, es la pregunta que todos nos hacemos con los gobernantes. ¿Cómo le vas a hacer para erradicar ese moche, no? No, bueno, depende en qué área dentro de la alcaldía. Supongamos para la cuestión de los mercados, que les piden moche para... Quiero poner un tabique, tres mil barros, ¿no? O sea, literal pasa eso. A los funcionarios, primero puedes fortalecer al órgano interno de control, porque si no tienen el presupuesto adecuado. Es igual que las fiscalías del Poder Ejecutivo, vas y son lamentables. O sea, para la FEPADE, ayer fuimos a meter una denuncia contra Atahuala. Habían siete personas en la Ciudad de México. O sea, no son suficiente personal. En el órgano interno de control de la Benito Cuares tampoco es suficiente personal. Pero en el caso de los funcionarios, les puedes poner cámaras. Literal. Trabajas ocho horas, pues ocho horas de cámara. Y si vas al mercado, va a estar grabado. Esa es una de las propuestas que traemos. Pero hablando del fortalecimiento de la economía, es alcaldía tu servicio para que sí sientan los empresarios, chicos grandes o enormes, de que estamos a favor de que ellos trabajen, para que ellos reactiven la economía. ¿Cómo nosotros sí queremos incentivar y reanimar una economía que está en coma? Si es el programa polémico que tengo, que para algunos es neokeynesiano, para mí también, que es alcaldía borra tu deuda. Quiero meter 50 millones de pesos en la capacidad de gasto para personas que comprueben que perdieron empleo y que tuvieron que endeudarse para pagar 15 a 20 mil pesos de deuda para sacarlos de euro de crédito y que consuman en la alcaldía. O sea, porque empieza a ser un ciclo virtuoso de consumo. Ya me cayó bien aquí el robo por ser keynesiano, o sea, eso me parece bastante bien. Esa es mi idea, pero a los grandes liberales del capitalismo les molesta esta parte. Claro, a los de Hayden. Pero ¿por qué no lo entienden? Yo acepto, yo entiendo. El Estado debe ser delgado. Yo creo que justamente Estados Unidos nos está probando que el Estado tiene que ser un poco más fuerte y más en esta crisis. Y el Estado tiene que ir creciendo, ve, o sea, Biden ve lo que está haciendo. Está metiendo en una lana la economía para reanimarla. Y eso nos va a ayudar, o sea, al parecer el presidente ahorita es lo que nos va a salvar a México. Es lo que yo no quiero meter nada, solo más que a Pemex. Entonces, estas son las prioridades que traemos nosotros. Pero también, digamos, son varias cosas, pero yo he hablado con Coparmex y estas propuestas. La de la deuda les genera broncas. Pero lo de alcaldía, tu servicio, y estoy a favor de la regularización y apoyo al comercio, creo que es una cosa que sería muy importante. Oye, Canijo, una pregunta buena, porque ¿qué vamos a hacer con el agua? Esta fue buena, bueno, esta fue de un fifí, viene ya manipulada. ¿Qué vamos a hacer con el agua? O sea, el agua, tenemos 460 mil habitantes en la Avenida Juárez, pero 3.5 millones flotantes, ¿no? Llegan y se van, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con el agua? Pues mira, lo planteamos en el debate porque Tawada trae idea, bueno, Tawada fracasó en su plan de 2018 al 21 de que iba a haber agua todos los días el año. Ya fracasó. O sea, en el mercado... A mí me llega una vez a la semana. Bueno, con que vea. En tu casa me llega una vez a la semana. Yo he tenido yo quejas de varios mercados que me dicen, oye, apoyanos con agua. No, están viendo también, son épocas electorales, pero sí les hace falta agua. Paula Soto dice que porque su amiga, Amigui, Claudia Sheinbaum, como tienen buena relación, que con eso se va a resolver el problema del agua. Yo la verdad les voy a decir es que no se va a resolver el problema del agua rápido. Va a haber falta de agua del 21 al 24 si no tomamos en serio la cosa. Tenemos que negociar con SACMEX, tenemos que negociar con el gobierno federal, con el gobierno central, y tenemos que invertir muchísimo en captación, en tratamiento y lograr, ahora sí que con el gobierno central, el mejor sistema de distribución de agua que podamos tener. Pero, ¿por qué no le han querido entrar? Primero porque no es prioridad, no se ve, y casi lo que no se ve, no reditúen votos. Tú haces una obra que no se ve, drenaje, nadie lo ve, y dicen, pues ¿para qué? Yo creo que quiero, los políticos que entran lo que quieren es seguir en el pinche juego, ganando, ganando. No, pues del alcalde a diputado, diputado a diputado federal, diputado a senador, no están resolviendo el problema, están, o sea, de los tres años de encargo, trabajarán un año y cuarto para poder mantener, digamos, un nivel administrativo digno, pero lo demás es buscar la reelección o estar brincando de cargos, ¿no? Entonces, si no le entran a los temas, o sea, no estamos pensando, como decía, seguro Churchill, te cae bien a ti, ¿no? Claro. Si no estamos pensando en otras generaciones, pues estamos siendo políticos de chaquetones, ¿no? Hay que pensar en las generaciones que siguen para ser estadistas. Claro, claro. Bueno, a ver, yo soy un creyente de las políticas públicas, una política pública que se planea, que se hace su arquitectura, después se hace su implementación, se ajusta, Exacto, se ajusta, entra y funciona. O sea, hay muchas historias de éxito en todos los países, también en México, de esas políticas públicas. Yo, en lo personal, un político que no tiene esa capacidad de imaginarse una política pública en el lugar que quiere gobernar, no sirve. Entonces, te sugiero aquí, platícame tu política pública madre que tú quisieras implementar si llegas a la realidad. Una política pública, que son todas, son cuatro pilares, digamos, que siento que engloban todas las políticas públicas. O sea, primero sí son, la principal es la calidad de vida, ¿no? Que así lo llamo, lo llamo como una eje, una brújula del bienestar, que es seguridad, economía, medio ambiente, y eso nos da un poco, digamos, de calidad de vida, ¿no? O sea, esas tres, ¿cómo le damos? Ejes que generan una política pública, un diseño, una posibilidad de diseñar políticas públicas para poder mejorar la calidad de vida de todos, ¿no? Entonces, esas son las cosas. No te estoy diciendo una política pública, te estoy diciendo como los corazones, los ADNs, para poder diseñar la política pública. Yo creo que un político no puede sentarse a escribir todas las políticas públicas y diseñar. No, no, esto es muy técnico. Ajá. Yo justamente, que estoy muy, por eso la 4T me preocupa mucho, es que detestan a la técnica. Yo creo que hay que hacer un balance entre la técnica y el político humanista también que se cree Andrés Manuel. Bueno, entonces, yo invitaría a Mauricio Merino, a gente del Colmex, a gente del UNAM, economistas, para que sí diseñemos la política pública para poderla llevar a cabo con los ejes que yo propongo, que son los ejes que yo hice el diagnóstico con el censo del Inegi y también caminando las 56 colonias, ¿me entiendes? Hice un cruce dentro de lo técnico y dentro de la realidad palpable para decir, ah, si implementamos esto, podemos hacer un cambio importante en la alcaldía. Pero yo estoy de acuerdo contigo en cuanto al diseño, implementación y que hay políticas públicas exitosas. O sea, blindarme J no es un proyecto fallido. Hay que mejorarlo. Ah, muy bueno. Y eso, o sea, lo que voy a decir es eso. Yo no soy un político irracional. Si Tabuada ha hecho cosas bien, el gobierno federal ha hecho cosas bien, agarrémosla, mejoremosla, pero analicemos. O sea, para mí la razón y la ciencia son como cosas que tienen que guiar el camino más que la pasión y el encono ante las otras fuerzas políticas. Entonces, esa sería mi propuesta porque no te puedo ahorita diseñar una política pública ni que tengamos como proyecto de gobierno ya las políticas públicas diseñadas. No las tenemos porque no nos alcanza el tiempo. No tengo el equipo. O sea, somos 15 personas en un equipo para ahorita. Si ganamos la alcaldía, así te contrato a los del Colmex, así te contrato a los del Tano, sentamos y tenemos la política pública bien diseñada. Bien, a ver, querida audiencia, creo que para mí esta es la respuesta madre creo que debe de votar por este joven porque en este aspecto tiene las cosas claras ya que las políticas públicas realmente son las que arreglan los problemas porque son las cosas que están bien diseñadas y como él dice, pues no soy todólogo, por supuesto que voy a contratar a la gente correcta. Entonces, aquí está el pateaguas. Yo ya... Yo una última pregunta. Yo aquí a Ro lo noto, esta mirada me da mucha energía porque te noto sobrio, sociable y honesto. ¿Qué vas a hacer para conservar eso cuando llegues a tus fines? Porque sé que lo vas a lograr. Cuando en algún momento de la vida llegues a ser alcalde, diputado federal, senador, gobernador o presidente, ¿qué vas a hacer para que esa sobriedad, esa sociabilidad y esa honestidad se conserven y no te veas tentado por las mieles? Pues que no se junte contigo, mi querido corrupto. Mira, yo ya manejé un presupuesto de 300 millones de pesos en el gobierno federal. Yo firmé ese presupuesto y lo crecí, la verdad, dignamente. Entonces, ya sentí la tentación de las mieles y no me tentaron. Porque, a ver, yo quiero vivir bien como todos. Y más bien, lo que yo quiero, que algo que me caga de la izquierda actual, es que no quieren igualar para abajo. Yo quiero que nos vayamos para arriba. O sea, yo me imagino al vuelo mexicano siguiéndose a viajar a Nueva York, sino como aquí, que nada más quieren que estén vendiendo gorditas. No sé si me explico. O sea, yo quiero que crezcamos para arriba. Somos un pueblo internacional, culto, fregón, chingón. Creo que lo somos. Pero quiero que la clase media se engorde. Entonces, a mí no... Y a balazar el capitalismo para eso. Pero yo no niego el capitalismo, nada más socialdemócrata. Exacto. Una socialdemocracia bien guiada. Es un Estado fuerte, pero también no puedo negar que el Estado puede todo. Hay que hacer un balance entre el capital, que tiene intereses personales y de acumulación, y el Estado, que tiene que buscar el bienestar social. Entonces, sí se puede lograr ese balance. Inglaterra y los países escandinavos son el ejemplo. Nosotros nunca hemos tenido socialdemocracia. Hemos tenido un prismo estatista y con un compadrasgo entre capitalismo de cuates y ahorita igual. Ahora tenemos algo que será digno de análisis por los siguientes años. Sí, sí, sí. Pero, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, primero, mi ambición no es la acumulación de dinero, más sí quiero vivir bien, mejor de lo que vivo ahorita. O sea, ahorita me cuesta trabajo pagar la renta, no es broma. Pero vivo bien, ¿no? Con mi esposa, con mis perros. Espero que con un hijo en algún momento. Pero, pues creo que leyendo, estando con mi familia, creo que leyendo, ¿eh? En especial siguiendo como manteniéndote culto y estar como ávido de las ideas es la mejor manera de mandar al carajo como cualquier... Oye, como Peña Nieto, el libro que estás leyendo ahorita... Ahorita estoy leyendo, la verdad estoy acabando el The Promised Land de Obama. Ok. Como su análisis de sus dos presidencias, ¿no? Digamos. Entonces, yo sí leo. Ok, muy bien. Pues esto fue Replicando los Mirones. Ahora vamos a una dinámica aquí con Ro. Vamos a hacer un pequeño corte y seguimos con la dinámica. Replicando los Mirones Ya se está tardando. Ahí está la elección en el aire. Cayó. Sol. A ver. Ok. ¿A qué equipo le vas, ¿no? ¿De México? De México. Le voy a los Pumas. No, yo pensé que Cruz Azul aquí estaba su casa. No, 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 pero quiero que gane ya. Oye, ¿crees que la van a Cruz Azulear o no? No, espero que no. Que gane ya, 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 ya. Necesitamos que los Chemo ganen. Sí, ya, que ganen una para que se sientan complacidos. A ver, mi querido Kimi. Águila. ¿Qué opinas de la participación de los jóvenes en estas elecciones 2021? Me gustan mucho. De hecho, conmigo varios jóvenes me mandaron propuestas. No sé por qué, pero me buscaron en Instagram varios chavos y me hicieron llegar sus propuestas. Y estoy muy agradecido de que sí hay muchos chavos con muchas ganas de participar. Y creo que los escuchamos y creo que los respondimos muy bien en el debate y en las propuestas que incorporamos al proyecto de gobierno. Ok, muy bien, va la otra. Sol. Cuando eras niño, ¿qué querías hacer de grande? Ah, mira, ya le ha dicho esta. Quise ser arqueólogo como Indiana Jones, porque me obsesioné con Indiana Jones. Futbolista y también presidente. Ah, muy bien, pues ahí vas, presidente. Buen camino. Sí, futbolista ya fue. Águila. Explica qué es Movimiento Ciudadano en 20 segundos. Uno, dos, tres. Es un partido nuevo que está buscando su identidad y algunos queremos que sea un partido de perfil socialdemócrata. Se quedan 10 segundos. También he incorporado ideas del feminismo actual y de ideas progresistas del mundo. Y ambientalista también. Sol. Oiga, canta el signo de Movimiento Ciudadano. Ah, qué cagón. Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano. ¡Eso es! ¡Eso es! Entonado, ¿eh? Muy bien. Ah, muy bien. Bueno, pues esto fue Replicando los Mirones. Muchísimas gracias, Ron. No sé si quieres añadir algo más para hacer al programa. Pues, en verdad, pido su voto porque sí es importante que tengamos oposición. Además, en una de esas, por esta campaña, esta entrevista, ganamos. Pero si no ganamos voy a estar luchando por ustedes y por el programa que hemos inaugurado del 21 al 24. Yo sé que no creen en los políticos, pero pues cuando acabe la elección me van a estar viendo trabajar las calles igual como me dieron en la campaña. Y pues espero demostrarles que sí hay manera de cambiar las cosas con políticos honestos y con un partido que quiera hacer las cosas de manera diferente. Muy bien. ¿Algo más, amigo? Nada, pues felicidades por tu candidatura y esperemos llegues a buen término. Muy bien. Felicidades, Ron. Pues muchas gracias. Esto fue Replicando los Mirones. Gracias, Ron. Hasta la próxima. Chao.